Colombia cuenta con 17 joyas arquitectónicas y culturales declarados Patrimonios de la Nación. Son 17 pueblos que encierran la historia del país y diversas costumbres que hacen a los colombianos. En este vídeo van a conocer un poco de cada uno, sus calles, casas, monumentos, plazas, museos, malecones y por qué son considerados los pueblos más bonitos de Colombia. Estos son los 17 pueblos Patrimonios de Colombia que deben visitar. Número 1. Aguadas Caldas. Este pueblo caldense es reconocido por ser la capital del tradicional sombrero aguareño, del pasillo colombiano y la tradición del Putas de Aguada. Número 2. Barichara Santander. Es un pueblo famoso debido a su arquitectura y calles enteramente talladas en piedra. Número 3. Ciénaga Magdalena. Este pueblo es la capital del realismo mágico. Por haber inspirado la novela Cien Años de Soledad de García Márquez. Número 4. Villa de Leiva, Boyacá. Es reconocido por su arquitectura colonial y su gigantesca plaza empedrada. Número 5. El Socorro Santander. Este pueblo santandereano fue clave para la independencia de Colombia, siendo el epicentro de la revolución de los comuneros. Número 6. Jardín Antioquia. Este hermoso pueblo paisa ha permanecido igual de colorido desde hace un siglo. Número 7. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca. Además de ser patrimonio cultural, es también religioso por la famosa Basílica del Señor de los Milagros. Número 8. Guaduas, Cundinamarca. Este pueblo es un viaje a la historia de Colombia, ya que fue el hogar de Policarpa Salabarrieta. Número 9. Onda Tolima. Este pueblo es famoso por la arquitectura de las Calles de las Trampas, un sector donde habitaron los virreyes de España. Número 10. Jericó, Antioquia. Se caracteriza por sus casas típicas y porque se encuentra el mejor café de Antioquia. Número 11. La Playa de Belén, Norte de Santander. Este pueblo conserva sus fachadas blancas con balcones marrones y un paisaje de gigantescas formaciones rojosas. Número 12. Monguí, Boyacá. Este pueblo para muchos es el más bonito de Boyacá por su arquitectura colonial española y también es reconocido por su fábrica de balones. Número 13. Salamina, Caldas. Este es un pueblo de calles empinadas y miradores debido a que se encuentra en la cima de un cerro. Número 14. San Juan, Girón, Santander. Es un pueblo tabaquero lleno de historia y un retrato fiel de una ciudad española. Número 15. Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Es famoso por el río Sinú ya que fue la ruta por donde ingresaron inmigrantes, europeos, lebaneses y sirios. Número 16. Mompox, Bolívar. Este pueblo representativo del realismo mágico fue declarado también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 17. Santa Fe de Antioquia. Este pueblo es rico en historia porque sus calles y casas son testimonios de la independencia de Colombia. Estos fueron los 17 pueblos que sí o sí deben visitar cuando vayan a Colombia. Si les gustó este video recuerden darle like y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones.